Dale, dale, ya estamos ready. Subeme un poquito los audífonos. Ok, ya está. Empieza temperamento, después sigo yo y cierro a Golandia. Dale, esto está muy fácil. Dale. Yo, soy gallego cuando escribo poesía. En este género hay mucha cobardía. Hacen mucha bulla when everybody's chilling. Terminan con infecciones, volver out the penicillin'. Hablan de Dios, but they treat them like a villain. Hablan de santidad, pero en privado they just sinning. Nos quieren servir, pero todos quieren fama. Por eso ven los hogares, los líderes o las damas. Los hombres están corriendo, they be looking like a scam. Carga la cruz, it's time to be a man. Yo lo digo con amor, pero en forma de cantazo. Raperos de corazón, yo no soy como estos payasos. I'm a certified OG, lyrical MC. Le saco el jugo al enemigo like Solensky. Cuando me vaya de seguro, they will miss me. Del cielo a la tierra, mis canciones like a frisbee. Yo creo que tú nunca te traes con la receta, compañero. Con mucho gusto te la vamos a dar. No piensas que pase siempre la gloria. Pa' el primero de la mano, nunca yo voy a parar. Siempre sale la loría. Yeah. Loría. Loría. Muy fast. Siempre sale la loría. Rap, práctico en la casa. Loría. Desde el canvas. Oye, cero complejo vos. Me devolvieron más de lo que el diablo me robó. Estaba en la cola y Jesús en la fila me coló. Pa' ganar siempre andamos programados como robo. No soy mejor que nadie, pero nadie es mejor que yo. Barro sus barreras con barra. La verdad se narra y terminan pidiendo otra. Como borrachos en barra. No tienen break, son en fake. Porque quieren hablar de rap, pero copiándose de Drake. Dicen ser real hasta que la realidad les toca. Dicen ser leal, pero la lealtad le cuesta. Mira tu corazón antes de abrir tu boca. El que hoy trate es como alfombra. Mañana puede ser tu puerta. Mencionan a Jesús en todas sus canciones. Sí, pero lo mencionan bien poco en todas sus acciones. No es hablar por hablar. Es vivir con intenciones. Y que tu vida entera sea quien a Jesús mencione. ¿Tú me entiendes? Yo no sé si tú me entiendes esto, pa. Ja, ja, ja. Yer. Temperamento. Gloria. Igualandia. Pa' que entienda muy fácil. Gloria. Gloria. Oh. La gloria siempre es para el king. Mister D. No hable de más ni de más. Siempre aquí vamos por más. Para menos yo jamás. Por na, yo cambio mis panes. Ven nunca para atrás. Para atrás solo Alcatraz. Dale pa' acá y a verás. Me da el torque. No Felipe si el soporte. Por mi mente cosas buenas. No di que que yo me ahorque. Camina pa' los lados. Mi ruta siempre pa' el norte. Rema de esta forma con mensajes para que te exhortes. Esa es la crema, crema para tu sistema. Letra de la buena que nos envenena. Para nene o nena. No para los seyes. Hombre sin mujeres. Otra estúpidece. Mi peor ama crece. El mal se desvanece. Su palabra para siempre permanece. Yo aquí va siendo honron. Ready para la acción. Mi música en su nombre corta toda adicción. Vamos a traer con la receta, compañero. Con mucho gusto te la vamos a dar. Lo que sea que pase siempre la gloria. Para el primero de alabarlo. Nunca yo voy a parar. Leyendas, holandia, temperamento, práctico, señalos. Lo que sea 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 Gracias por ver el video